...del diccionario y para que complementen esa información, le van a prestar mucha atención a los siguientes amiguitos. Hola, niños de Presente Profe. Voy a despertar a nuestro sabio amigo Peluquín para que nos dé una valiosa información. ¡Despierta, Peluquín! Hola, niños de Presente Profe. ¿Cómo estás, Pedro? ¿En qué puedo ayudar? Muy bien, Peluquín. Peluquín, cuéntale a todos los niños de Presente Profe qué es el abecedario y danos un ejemplo. El abecedario es un conjunto de letras de un idioma o un lenguaje en orden. Muy bien, Peluquín. Por favor, danos un ejemplo. Por ejemplo, A, Andrea. Yo continúo. B, Burro. Lo serás tú. Por favor, Peluquín. C. Cataplasma. Gracias. De. Nada. Nada. Claro. Uno dice de nada cuando dice gracias. Muy bien, Peluquín. Más bien, pasemos a las últimas letras del abecedario. X. Diez. Diez, Peluquín. No estamos hablando de los números romanos. Por favor, X. Está bien. Silófono. Y. Yuca. Y Z. ¡Qué pena, porro! Cállate, Peluquín. Qué pena, niños. Hasta una próxima. Adiós. Duérmete, duérmete. Ay, Dios mío. Este Peluquín, ¿no? Qué atrevido, ¿no? No, cómo se le ocurre. Eso está muy mal, Peluquín. Entonces, profe, allí teníamos como un ejemplo. Por ejemplo, lo que tú estás dando al principio, de cómo se ordena. Ajá.